Amigos del Arca de Noem, me encuentro en un lugar que se llama El Porvenir, que pertenece al municipio de Mizantla, en Veracruz, México, porque hay varios lugares que así se llaman. Miren, este lugar se encuentra prácticamente en todo este camino que va hacia la sierra de Mizantla. Este es un lugar privilegiado, este es un lugar muy fértil. Y hoy estamos grabando aquí para dedicar este video a mi amigo Javier Ríos, que es originario de este lugar. Ahí hay hojas de papatla, hay mucho pasto, hay muchos árboles de piñón, hay cedro, hay lichi, hay naranja, chayote y muchas cosas más. Vamos a caminar por esta rampa, que es lo que ocupa parte de este pueblo. Hay dos rampas donde se encuentra la iglesia y donde se encuentra también la escuela. Ese es un pueblo muy pequeñito, pero debo comentarles que tienen su magia, porque son de gente muy trabajadora, de gente que desde muy temprano la mujer se levanta, elabora el lonche para que su esposo vaya a trabajar al campo. Es un lugar de muchas flores, de muchos árboles frutales. Es muy, pero muy fértil. Aquí digamos que todo se da. Hay árboles de cedro y de caoba, son maderas preciosas. Y también hay muchas chacas que son las que sirven para cercos perimetrales, como lo que usted está viendo aquí. Y ahí mire, las hojitas para tamal. ¿Qué le parece a usted? Hay todo aquí, insisto. Ahí está, es una zona 100% cafetalera. Y nosotros, a través del Arca de Noé, estamos dando cuenta de esta historia. Miren nada más, es la temporada, es la temporada de los duraznos también. Y aquí hay muchos duraznos, hay también caña. Acá la gente todavía cocina con leña, mire, como lo puede usted apreciar aquí. Algunas casas. ¿Y qué le decía yo de las flores? Hay chalagüites, hay muchos, muchos árboles frutales. Y estas flores que son hermosas y maravillosas. Y ahí, ahí tiene usted la capillita de El Porvenir. Prácticamente son dos callecitas, dos rampas lo que tienen aquí, en este lugar. Y aquí hacen su fiesta patronal. Aquí la gente viene a misa. Y mire, también no podían faltar los árboles de cachichín. Esos son árboles de cachichín que se dan en esta región veracruzana. Esto es lo que tenemos aquí, en El Porvenir. Una tierra maravillosa, una tierra increíble. Que es de mi amigo Javier Ríos, quien se encuentra en los Estados Unidos y es originario de este lugar. Él algún día, algún día volverá, como muchos que añoran, estar en la tierra que los vio nacer. ¿Cuántas, cuántas veces no caminaron por aquí? Muchas para ir a trabajar al campo. Y ahí quedan los recuerdos con ese lonche que le elaboraba mamá. Y también con ese trabajo que les pedía el papá para ir a apoyarlo al campo. Miren, nada más que verde. Esto es muy bonito. Y estos son videos dedicados para mi amigo Javier, a quien le decimos que, pues acá su tierra lo estima y lo espera algún día. Al igual que su señora madre, sus familiares que están en este maravilloso lugar. Ahí dejamos este video para todos ustedes a través del Arca de Noé. Andamos haciendo recorrido por pueblos muy pequeños, pero que tienen magia y que son maravillosos. Saludos a todos a través del Arca de Noé. Y nos seguiremos viendo. Nos seguiremos viendo con otros videos. Abrazos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!